Música Gracias por acompañarnos en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. Mi nombre es Solimaro Teisucino, transmitiendo desde la isla del Encanto. Música Todos los pueblos nos sentimos sumamente orgullosos de la hidalguía de muchos y muchas de nuestras patriotas. Hace un año trascendió nuestro héroe nacional Rafael Cancel Miranda, uno de los protagonistas del acto que cumplió su propósito, darle a conocer al mundo que Puerto Rico sigue siendo una Colombia de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue un primero de marzo de 1954. Esto fue lo que trascendió en los medios televisivos. Veamos. In Washington, D.C., ruthless fanatic violence erupted in the halls of Congress. Three men and a woman believed to be members of the Puerto Rican nationalist gang that in November 1950 attempted the assassination of President Truman, opened fire from the visitors gallery of the House of Representatives. Five congressmen were hit. Ben F. Jensen of Iowa, Clifford Davis of Tennessee, Kenneth Roberts of Alabama, George H. Fallon of Maryland, and Albert Bentley of Michigan, who was seriously injured. Observers noted the attack came as the Inter-American Conference opened in Venezuela, and it suggested the motive may have been to arouse anti-United States feeling in Latin America through an act of apparently blind violence carefully calculated to inflame America's relations with her neighbors. Estimates of the numbers of shots fired ranged from 15 to 30, and each bullet hole found is a grim reminder to those who were present of the terrible surprise attack. The gang, seized by shocked bystanders as they emptied their guns, was held at police headquarters as a widespread search was launched for others who shared in the plot. To Irving Forrest, Raphael Miranda, Mrs. Lolita LeBron, Andre Cordero, the gun wielders, and to their accomplices goes the evil distinction of having perpetrated a criminal outrage almost unique in America's history. Wanton violence that shocked and stirred the nation and did only harm to the cause of the Puerto Rican people. Fueron arrestados y pasaron 25 años de prisión. El ataque al Congreso en Washington en 1954 ocurrió en un periodo de reformas al sistema político de Puerto Rico, que supuestamente iba a poner fin al colonialismo para darnos una democracia formal y la autodeterminación. Lo que buscaban era apaciguar al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el cual estaba haciendo cuestionamientos sobre el caso de Puerto Rico que incomodaba a Estados Unidos. Para mí es un honor inmenso presentarles a Lolita LeBron Soto, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero. Dolores, Lolita LeBron Soto, conocida como la madre de la patria. Nace el 15 de noviembre de 1919 en el barrio La Torre del Pueblo de Lares. Hija de campesinos nobles y pobres de los campos de Puerto Rico. Se vio obligada a emigrar a Nueva York para el 1941. En el 1946 se une a la Junta Nacional del Partido Nacionalista de Puerto Rico, ocupando los puestos de secretaria general, vicepresidenta de la Junta y delegada general para Estados Unidos. Dirigió la taca al Congreso junto a sus compañeros de alma, donde, ondeando la bandera de Puerto Rico, reclamó Free Puerto Rico Nau. Fue sentenciada a 56 años de prisión, posteriormente liberada en 1979, tras cumplir 25 años. Se mantuvo activa en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Por su activismo en la lucha por sacar a la Marina de Vieques, fue arrestada el 26 de julio de 2001 y sentenciada a 60 días de prisión. Publicó tres poemarios y falleció el 1 de agosto del 2010. Rafael Cancel Miranda Nace en el barrio Dulces Labios del pueblo de Mayagüez el 18 de julio de 1930. Tuvo la gran influencia de su padre, Rafael Cancel Rodríguez, líder independentista, y de don Pedro Alviso Campos. A los 18 años fue arrestado por negarse a inscribirse en el servicio militar obligatorio y sentenciado a dos años de prisión. Se exhibió en Cuba tras su salida de la cárcel. Es deportado a Puerto Rico por Fulgencio Batista en 1952, año que se traslada a Nueva York. Luego del ataque al Congreso, fue sentenciado a 84 años de prisión. Es liberado en 1979. Luchó por la liberación de su patria el resto de su vida. Publicó nueve libros y fue solidario con todas las luchas de los pueblos oprimidos. Falleció el 2 de marzo del 2020. Ilvin Flores Rodríguez, conocido como Don Flores. Horriundo de Cabo Rojo, nace el 1 de octubre de 1924. Fue obrero, activista, dirigente, unionista, miembro de la Juventud Revolucionaria y del Partido Nacionalista. Fue encarcelado por negarse a inscribirse en el servicio militar obligatorio. Luego de su liberación, continuó su activismo en los cadetes de la República. Participó en la revolución de octubre de 1950 y estuvo en el clandestinaje sin poder ser arrestado. En 1951 se traslada a Nueva York y se inserta en la Junta Nacionalista. Luego de su participación en el ataque al Congreso, cumplió 25 años de prisión. Fue liberado en 1979. Al regresar a Puerto Rico, se encomienda unificar los grupos en un frente en el cual se conoció como el Comité Unitario Independentista. En este, se mantuvo activo, apto a sufrir un derrame cerebral. Fallece el 19 de marzo de 1994. Andrés Andresito Figueroa Cordero Nace el 29 de noviembre de 1924 en el barrio Lagunas de Aguada. Sufrió la pobreza extrema junto a su familia. A temprana edad, se enlistó en la Organización Juvenil por Independencia de su pueblo hasta que se trasladó a Nueva York. En 1948, forma parte de la Junta Nacional del Partido Nacionalista, siendo parte del Comando Guerrillero del Movimiento Libertador de Puerto Rico. Fue sentenciado a más de 75 años por su participación en el ataque al Congreso. Su excarcelación se da para el 1978, tras enfermar de cáncer. Llegó a Cuba el 23 de julio de ese mismo año. Allí recibió la medalla Pablo de la Torriente Bravo, otorgada por la juventud comunista y la visita del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Falleció poco tiempo después, en Puerto Rico, el 7 de marzo de 1979. Nuestro corresponsal, Víctor Rivera Pastrana, entrevistó al licenciado Eduardo Tuto Villanueva, portavoz del Comité Proderechos Humanos de Puerto Rico, y quien nos contará cómo fue el proceso de liberación de los nacionalistas. Adelante, Víctor. Gracias, Solimar. Nos encontramos en Isabela, Puerto Rico, y vamos a estar entrevistando al licenciado Eduardo Villanueva. Él va a hablar sobre la hermandad de Puerto Rico con relación a la escarcelación de los presos puertorriqueños, los presos políticos. Adelante con la entrevista. Fidel tenía estrechos lazos de amistad con distintos dirigentes y neumarantistas, incluyendo a Juan Maribras, a Rubén Berrío, a Juan Antonio Correger y a Carlos Gallizá, entre otros. Y además tenía Fidel un conocimiento profundo de la historia actual de Puerto Rico en el siglo XX. Y por lo tanto sabía quién era don Pedro Alviso Campos, conocía los sucesos del 35, el encarcelamiento de don Pedro en Atlanta por el delito de conspiración sediciosa, conjuntamente con otros siete nacionalistas, que fue un acto del gobierno de Estados Unidos para descabezar al partido nacionalista y al neumarantismo en general. Todo eso era muy conocido por Fidel. Y por eso hubo negociaciones en diferentes épocas históricas de los tiempos de Richard Nixon. Hay que señalar a algunos presidentes en específico que tuvieron relaciones y conversaciones con Fidel para la escarcelación de prisioneros políticos. Jimmy Carter, que es bajo la presidencia en la que se escarcela a los cuatro nacionalistas que todavía estaban en las prisiones. Andrés Figueroa Cordero había salido allá con la enfermedad de cáncer, pero todavía estaba Rafael Cancel Miranda, Irving Flores, Oscar Collazo y doña Lolita Lebrón. Fidel y la revolución cubana fueron puntales en la negociación, como ha contado en varias ocasiones. El propio Rafael Cancel Miranda, que es padre de cáncer para intercambiar prisioneros políticos, especialmente prisioneros de la CIA, por los presos nacionalistas de ese entonces. Yo he contado en otro sitio como cuando Richard Nixon envía a Kissinger a negociar con Fidel Castro la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, negociaron sobre la guerrilla en Latinoamérica, la escarcelación de prisioneros políticos en Cuba, negociaron las relaciones de Cuba con otros países para evitar la instalación de artefactos militares o nucleares en el tercero cubano, Guantánamo. Guantánamo, distintas cosas muy complejas. Y Kissinger le dijo a Fidel Castro que ese barbudo no hay quien lo entienda, porque cuando se llegó al punto aparentemente más sencillo, que fue el que le dicen a Fidel, Estados Unidos vería con buenos ojos que Cuba cese el apoyo que le dan a la independencia de Cuba, de Puerto Rico, perdón, en las Naciones Unidas. Fidel Castro le dijo que no, que eso no era posible, que el apoyo de la independencia de Puerto Rico por parte del gobierno cubano era una cuestión de honor. Y lo era porque Fidel conocía la historia y sabía las aportaciones que los puertorriqueños habían hecho a la independencia de Cuba y Martí y Fidel, que son una continuidad histórica, tenían ese mismo compromiso con Puerto Rico. Y podemos acabar probablemente en esta sinopsis histórica muy apretada, porque yo le dije al amigo que me invitó a que hable que podía hacerlo por más de una hora, podríamos terminar con la excarcelación de Oscar López Rivera, que se puede decir que hubo negociaciones como la hubo para excarcelar a los cinco héroes cubanos, por la excarcelación de Alan Gross, que evidentemente era un espía norteamericano en Cuba, y por un agente de la CIA que llevaba más de 20 años encarcelado bajo el gobierno de Barack Obama, esas conversaciones se dieron y algún día se revelarán los documentos históricos y el rol que jugó el Papa Francisco como intermediario diplomático para que Cuba ayudara, a que se encarcelara no solo a los cinco héroes cubanos, sino también a Oscar López Rivera. Para Somos Caribe Cuba, Víctor Rivera Pastrana. Hemos llegado al final de este segmento. La próxima semana les presentamos a Juan Antonio Correjer, uno de los poetas más prolíticos del país, líder sindicalista y parte indispensable de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Se despide de ustedes Solimar Ortiz Lucino, no sin antes recordarles que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. ¡Hasta luego!